Bien, gracias, pero está al medio Gargano. Gargano para Trindade, Trindade para Zurda, para Píqueres, la tira en Juaco. Va a tocar de la punta al medio para Trindade. Viene a marcarlo Luana, Trindade juega bien para Zurda, va para Torre, falta. Infracciona, Defagnar, en perjuicio del Facu Torres, ahí tiro libre, mitad de la cancha, tiro libre para Peñarona. El área es el lugar más importante para el 9, el tuyo es tu casa. Date un espacio con el especial de muebles de Sodimac. Diversos estilos al precio más bajo. Balón para Gargano, Gargano al fondo, entregando para Forbeliano. Pero Peñarona la pincha, la venta de la cancha, la venta en largo. Allá vino para Terán, se enganchó, se la llevo, va Peñarona. Bueno, por frente, para Jouberista en el área, está el primero, a ver, a ver, a ver el rebate. ¡Gol! ¡Peñarona! Peñarona, 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 Joubarri González. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, señores! ¡Qué buen pase de Terán! ¡Qué buena definición de Giovanni González! ¡Pone el primero, Peñarol, que cuando tira la pelota y ataca, muy peligroso para cualquiera! ¡Gran definición de Giovanni! ¡Se hallo despavorido, casi nada pudo hacer Giovanni Malca, el primero! ¡Uno para Peñarol, y uno para Corintian, trece minutos de la primera parte! ¡Giovanni González, el autodecón! ¡Golazo de Cololó! No parecía una salida sencilla para Peñarol, porque la tenía en el fondo, pero vino un pase hacia el medio, por ahí no es lo recomendable, pero Terán lo hizo recomendable, porque Terán de espalda, giró, se fue de dos, los dejó atrás, y un saltito para tener el toque justo para Giovanni González, que venía por la derecha sin marca y definió de muy buena forma, para vencer a Casio, que no entendía cómo llegaba tan solo el hombre de Peñarol, que definió muy bien cruzado para el 1 a 0, Carbonero. ¡Golazo de Cololó! ¡Peñarol! ¡Peñarol! ¡Peñarol, Peñarol! ¡Te danse! ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Peñarol, señores! ¡Pero qué pase! ¡Qué pase de Gargano! ¡Peñarol, poniendo la correra ya, Piquero, es que mete el centro, y casi que con la rodilla, con la rodilla, ha aparecido Terán para empujar la pelota con lo que pudo, con que la metió con lo que sea, pelota al fondo del arco, pone el segundo Peñarol, a los 10 minutos y medio, gol de Terán. ¡Peñarol, 2, Corinthians, 0, San Pablo! ¡Golazo de Cololó! Y la contundencia de Peñarol lo pone dos goles arriba, cuando no la pasaba bien porque Corintan salía decidido, aparece esta contra muy bien jugada por Peñarol, porque arrancó por la derecha, no había con qué, volvió hacia el medio. Y de allí Gargano lo ve picar a Piquero, le pone la pelota por arriba, el toque al medio, y apareció esta vez como 9 Terán, más atrás venía Álvarez Martínez, pero Terán la empujó, con qué, no sé, con el cuerpo apretando las manos para que no la fuera a tocar y asegurar el segundo de Carbonero. ¡Fútbol por Carve!